No sabía que había tantos ladrones de ustedes. ¡Dejen todo y salgan! Yo no digo si perdí una batalla, pero no la guerra. Yo digo si la guerra se ha perdido, por lo menos me quiero dar el lujo de ganar una batalla. Las mejores preguntas son las que se vienen repitiendo desde los filósofos griegos. Muchas son ya lugares comunes, pero uno pierde en vigencia. Como espectador yo tenía creo que 6, 7 años y contra los deseos de mi madre allá en Ramallo, que había un cine bastante modesto, fui a ver Las Cuatro Plumas, una versión británica primerísima que recuerdo solamente dos actores. Ralph Richardson, el que quedaba ciego después del ataque de los hindúes, y un actor que se llamaba Cero Brismith, una película que volvía a casa transido de terror, porque los ingleses eran atacados con una enorme cantidad de formaciones hindúes y lo masacraban. Hay que tener en cuenta el entorno, en el pueblo de provincia, en el agrario, había un día, martes de damas, que agraron tres películas del mundo de las mujeres, que yo siempre iba, recuerdo las grandes divas y divos del cine argentino, y los viernes eran tres películas americanas, finalmente de pistoleros. Caso curiosísimo, yo entré en el cine por lo que sería, no sé si una puerta grande, pero una gran puerta. Cuando hice con Fabio el romance de la iniciatura Francisca, que era una película, hacía un protagonista, un personaje hermoso, dirigido por un director como un Fabio inigualable, el Sadañe, el María Banner, un hermoso cuento, una hermosa historia, filmada en la parte vieja de Mendoza, en Las Heras. Fabio había ido a ver una cosa que yo hacía en teatro que se llamaba El Tiempo de los Carosos. Me dijo, tengo un libro para vos, quiero que lo leas. Ya Fabio era una persona importante en el mundo del espectáculo, sobre todo del cine. Yo tengo un recuerdo imborrable de la actuación de Fabio como director en esa película. Tenía un sentido tan agudo de la percepción de las cosas, una visión tan terráquea y a la vez emotiva del mundo que los odiaba, que se transmitía fácilmente en todo lo que hacía. Me lo encargó un amigo. Mañana se lo tengo que entregar. Linda la piedra, ¿no? Bueno, por lo menos tiene pinta. Justamente uno de los sellos característicos de él era la profunda e intensa emotividad que le colocaba a los cuentos. Compadre. Quieta, por favor, quieta. Era el momento en que en Buenos Aires estaba de ultramoda el Ditela, con los famosos happenings y los comienzos de la minugini, cuando Romero Bres era un poco el pop de la cultura pictórica argentina, el famoso bar bárbaro. Había una suerte de re-denominación de la noche porteña basada en ese tipo de experiencias. Y Mosaico correspondía a los directores que venían del mundo de la publicidad, con una estética muy novedosa, muy que después lo que se llamó la estética del videoclip, ¿no? Este montaje muy abrupto, de cortes muy radicales. Y en esa película él tomó lo que conocía profundamente de cerca, que era el mundo y las sinusidades de trabajo de una modelo. Y lo que conllevaba también, de manera crítica un poco, el mundo de la venta de aquello que en publicidad es muy común, que es en general vender humo como si fueran cosas concretas. ¿Sabés que voy a hacer una campaña para unas nuevas telas? ¡Lindas! ¿Cómo todas? ¿Y tenés la modelo? Todavía no me decido. Tengo mis dudas. ¿Cuándo empezamos? ¿Y quién te dijo que vas a ser vos? Todavía no aprendiste a caminar. A otros no les importa que no sepa caminar. Peor para ellos. ¡Está pone! ¡Está! Comparte, nosotros hicimos dos películas. Mosaico y una que se llamó Paula contra la mitad más uno. El Diorien ya suelta a su pasión por Boca Juniors. Y ahí hicimos un par de gángster con Juan Carlos Gené. Yo me acuerdo el nombre de mi gángster, se llamaba Ice Cream Chandinsky. Era muy cómico. La otra tarde se aparecieron dos tipos rarísimos. Hablaban inglés. Anduvieron olfateando todo. Hacían preguntas que nadie entendía. Son bien bravos. Conejo lo puede decir mejor que yo. ¡Qué palis! ¡Qué palis! ¡Qué palis! ¡Qué palis! Pasamos varios días filmando en La Candela, el lugar de entrenamiento de la gente de Boca. Y yo lo recuerdo como una suerte de paseo por el hall de la fama. Ahí estaban los grandes del momento. Estaba detrás de ellos todo el tiempo pidiendo autólogos, sacándome fotos. Se suponía que las estrellas éramos nosotros, pero para mí era la gente de Boca. De modo que te llamás Santos Pérez, mi general. ¿Estos son tus hombres? Yo no mando a nadie, ni nadie me manda a mí. Me siguen porque me siguen. Es cosa de yo. La última película que hizo del carril. Él me llamó un día con ese libro y yo soy buen jinete, no exactamente ahora, pero soy buen jinete, cabalgaba bien, manejaba bien los caballos. Y este personaje era, francamente, un hombre absolutamente de la campaña en la época de las guerras fratricidas de Argentina, cuando la muerte de Facundo, con Rosa en el poder. Y filmamos la película en un lugar donde los días de temperatura exigían los 40 grados, que era en Villa de Soto, ahí en el límite con La Rioja, en Córdoba. Y ahí lo conocí a Hugo, hablé mucho con él, pasamos muchas horas conversando, me contó parte de su vida. Era un artesano francamente sensacional. Y tengo también de él un recuerdo maravilloso. Me acuerdo así de cuando era chango. El huachito me llamaban. Sí les habré seado un mate a los patrones. Ellos me criaron. Muchas veces, Junco, muchas veces, anduve con frío afuera. Y aquí. En las filmaciones, que había momentos de riesgo, había que cabalgar, manejar carruajes. Cuando había algo dificultoso, se subía, lo hacía él. Y no le sacaba el cuerpo al trabajo. Un grande, un grande Hugo. Los grandes directores y actores comenzaron a surgir después de la década del 70. En ese momento había cuatro o cinco artesanos importantes, algunos del viejo cine argentino, que sabían contar artesanalmente como poca gente en el mundo. Hablo de los Sofici, hablo de Slipper, hablo del propio Ayala, cuando recién comenzaba. Todo el cine argentino de la década del 50, del 60. Había una suerte de barniz estético, expresivo, pero venía también del cine de Hollywood y bastante del cine europeo. Y después vino este cine, Compuensos, Delatoria, Distarain, que comenzaron a tener una visión más afinada del mundo social, más proclive a desentrañar profundamente la verdad de una situación y con eso los personajes. Era un cine que no solamente tenía buenas temáticas, sino que además tenía buenas actuaciones y que se veía un esfuerzo por crear una visión del espectador bastante más cercana a lo que llamaríamos, entre comillas, y lo digo con cuidado esto, un realismo en la expresión de los sentimientos. Acá se denuncian los atropellos de los malos patrones. ¿Y saben lo que tienen que hacer? Afederarse y apoyar a la sociedad obrera que los defiende. Sí, hombre, que nos defiende. De los patrones y de la policía también. Y de ese cabrón de gobernador que tenemos. Vamos, vamos, no hay que tener miedo. Hacía muchos años que estaba dando vuelta el libro de Bayer sobre la Patagonia trágica, que se no había tomado de una gran cantidad de material que nos daba suelto por aquella zona. Y él toma uno de los momentos más importantes, que era la huelga del 21, de los obreros rurales de la Patagonia. Era una brilla difícil porque era larga, costosa, cara, como un enorme elenco. No se omitió ninguno de los elementos que funcionaban en el libro como crítica a la represión. Y a su vez pintaba todo el carácter político feudal del sur. Un filme que es absolutamente historia. Historia en el sentido más crudo, más conflictivo del término. Era muy difícil filmar esa película. No imaginábamos años 73, 74, lo que se venía. Y al tiempo de haber reventado las condiciones del golpe militar, no recuerdo exactamente en qué momento se encontró en un campamento de adoctrinamiento guerrillero esa película, La Patagonia. Y se la tomó como referencia de una conspiración ideológica en la cual estábamos todos metidos. Y cada uno de nosotros, diría el 90% de los actores que trabajaron en esa película, fuimos amenazados de muerte. Muchos, muchísimos, emigraron. Y la sensación de ese nivel de asolamiento, de la complejidad general, estaba unida en el caso de Ernesto, justamente, a las vivencias de lo que se filmó y lo que se vivió después con La Patagonia Rebelde. Hijo de una gran puta. Todavía me duelen los rojasos que me diste. ¡No, déjenlo! Está solo y desarmado. Sáquenle las insignias, que no las merece el formal policía. Y ahora suéntenlo. No es de criollo cobrárselas como un hombre caído. Resulta que este personaje que hacía yo tenía una característica no física, sino que era fetichista casi. Usaba un facón muy grande cruzado en la cintura, en la parte de atrás de la faja. Y le quedó desde siempre un facón grande. El Sindicato de Obreros Rurales de la Argentina elige, en cruce de caminos, hacer una estatua facón grande. No había referencias visuales o faciales de facón grande. Y entonces tomaron un fotograma del rostro mío y hicieron la estatua con eso. De modo que el día que fuimos a inaugurarla, era muy cómico, porque además me vi ahí vestido de gaucho en la estatua con mi cara. Y tuve una sensación bastante contradictoria. Por un lado, cierta propensión maníaca a la grandeza. Decir, bueno, aquí estoy inmortalizado en la estatua. Y por otra parte, una suerte de visión prematura de la muerte. Digo, joder, estoy aquí mirando la estatua de lo que se dé. Eso tenía que ver con un hecho que te ocurrió en una filmación americana en Italia, donde un actor, para estafar a la compañía, simuló en un accidente de filmación un golpe psíquico traumático y se quedó muro. En este caso, Aritain le agregó una cosa que era interesante, que tenía que ver con que la compañía no podía dejar sentar el precedente de ser burlada, en términos legales y económicos. Va a presentar la demanda. Quiere ir a juicio, Vido. Piénselo bien, Bengoa, no tiene chance. Lo persiguen hasta el infinito. Y donde la resolución de su mudez definitiva que le salva la vida, es cortarse la lengua. La parábola preciosa, estaba muy bien. También lo recuerdo con mucho afecto. ¿Ustedes qué ven de malo en esto? ¿Cómo? Sí, ¿cuál es el delito? Porque que yo sepa, en este país lo único que está prohibido son las armas y las drogas. Lo demás es todo legal, legal, ¿entendiste? ¿Ahora vos aquí encontraste fierros o falopas? No. Bueno, entonces, ¿cuál es el problema? No me gusta, Carlitos. A mí la quita ganada sin laburar. No me gusta, me da miedo. Pero es que acá hay laburo. Laburo de acá. Eso fue un gran filme de Ayala, una gran película que narra como pocos un momento de la Argentina con un estupendo elenco y una historia que tenía anclada su raíz en el mundo de la especulación cotidiana del hombre urbano de la Argentina, la época de la plata dulce, la época del famoso DM2, cuando los viajes a Miami eran no solamente para ir a pasear a Miami, era para traer de todo, televisores, artefactos eléctricos, ropa, en fin, todo. El chisimbolo que anduviera dando vuelta por ahí. Está hecho con un criterio, en términos de comportamiento social, casi documental. Había un momento de plata dulce que tenía que ver con mi profunda rabia contra Arteche, que aparece ahí una puteada en escena que tenía que ver no solamente con lo que yo tenía que hacer como personaje, esa puteada de alguna forma resumía toda la frustración, toda la impotencia, todo el engaño del mundo de Martínez Río, ¿no? Era todo grupo. Arteche se estaba rajando. Arteche, ¡y la puta madre que te parió! La nena es una chica decente, una chica de su casa. Usted la engaña y ahora... Señora... Carmen, pero usted... Usted sabe perfectamente bien que hoy ya no se engaña a nadie. Bueno, la seduce. No, tampoco. Bueno, algo le habrá hecho. Mi estimada Carmen, por favor, no dramaticemos. En la vida de toda mujer siempre hay una primera vez, usted lo sabe, ¿eh? La chica carece de experiencia... Bueno, es verdad, yo me descuide. Esto es aprobioso para todos, pero es la realidad y hay que aceptarla como tal. Yo digo, entre todos tenemos que hallar una solución, digamos, razonable. Era una especie de asomarse también al mundo de... Eso que despierta a veces en la familia casar a la hija que está en la edad de hacerlo, ¿no? Tienen que enganchar a un gilón bien vestido, que es el personaje mío, para que se case con ella. Me querían enganchar a mí. ¿Por qué no miran mejor lo que han hecho con esta hija? Pero yo, francamente, francamente prefiero olvidar este tan poco edificante incidente. Te lo digo. ¿Saben qué es lo que realmente me duele? Que ustedes sean argentinos. Está bien la comida, está muy bien. Tenía apuntes muy agudos y muy atractivos. Estoy hablando bien de todos mis filmes. Teníamos unos dólares ahorrados en España y con eso arrancamos la cooperativa. Levantamos el galpón de la capilla, financiamos las primeras compras comunitarias. Lo que hacemos es concreto, se ve, y eso te hace sentir muy bien. Se extraña, pero sí aguanta. Es un tema que tiene que ver con el fracaso ideológico y político lo que llamaríamos la izquierda urbana. Esa izquierda que en la Argentina, sin entrar necesariamente en el campo de la lucha armada, había soñado con algunos aspectos poco reales del mundo que se venía. esta pareja de Cecilia, de San Jaminio, van bucóricamente a encontrar en algún lugar de la República, en todo el mundo agrario, una suerte de reubicación afectiva y sentimental en un mundo menos complejo donde la defensa de lo rural tenía como objetivo fundamental trabajar con los chacareos y campesinos del lugar. Yo voy con usted, les pongo la guita sobre la mesa y vamos a ver a quién le hacen caso. Le va a salir más caro. Yo tengo resto, ellos no. Se están cagando de hambre ahora, hoy. Pero está bien, vaya y dígale que espere. Se lo voy a decir. Usted se me quedó en la utopía, maestro. También le voy a decir que usted es un reverendo hijo de puta. Y lo que se plantea justamente es que en esa especie de derrota ideológica, sentimental de la gente, depugnada por la revolución en el mundo, lo que quedan girando en el vacío, ellos mismos, y la búsqueda de un lugar en el mundo es algo así como a ver en qué lugar podemos, como la serpiente, asentar la cola, ¿no? Y poder estar erguidos. No puedo dejar todo esto. Cuando uno encuentra su lugar, ya no puede irse. Va a pasar mucho tiempo, me parece, hasta que aparezca alguien que pueda contar con la fluidez, la sencillez, la hondura, la sensibilidad y la agudeza con que Aristarán ha hecho sus filmes. vos no tenés ni la más puta idea de lo que yo no pude ser y te faltan unas 248 neuronas para ser sarcástica, así que lo mejor es que no vuelvas a intentarlo. No me gusta que te pongas en ridículo. De ridículo nada. Yo pienso igual que ella. Entonces, ¿será que abuela heroína te comió las neuronas? ¿Alguna vez te dije yo quisiera hacer esto, lo otro, lo que fuere? Nunca. Que sea lo que quieras, pero que sea algo. Ya sé que no vas a ser como yo. Él está en otra cosa, no sé en qué, pero está en otra. Él planteaba siempre las situaciones en función de los pulsos que el país te iba dando en su vida cotidiana, ¿no? ¿Te gusta o no? Yo soy un exiliado, un sudaca que le está quitando el puesto a un gallego desocupado. Cuando en tu querida empresa tenga que chicarse porque llegó la decisión, al primero que le van a dar una pata en el culo ya tenés alguna duda. Yo no soy ningún sudaca. Soy español. Tengo nacionalidad española. ¿Sabés por dónde me pasó yo eso de la patia, la bandera y la escarapela? Vos te vendiste, Pedro. Vos negaste tu país por guita porque te conviene. Vos no sos español. Sos otra cosa. Pero, arquitecto Garchuni, ¿cómo le va? Vengo a hacer una denuncia y además decirle que usted es un mal educado. Deme un memo, por favor. Shalom, don Saúl. ¿Gusta un plátsale? Plátsale, se dice plátsale. Venga. Plátsale. Esto es dinamista, muchachos. ¿No estás allá mismo? Al final que volamos todo, dale. Tomá. ¡Mirale! ¡Mirale! Esa revista tiene para mí un enorme valor de índole espiritual. No se la puedo dar. No todo tiene un precio. Quería que fuéramos a la fontana de Trevi y meternos en el agua como la actriz esa con el galán italiano de la película. Pero que es una total y absoluta locura, ¿no le parece? Las buenas películas son aquellas que no solamente estaban bien hechas o supuestamente un trabajo bueno de uno, sino que además calaban muy hondamente en la percepción del público, ¿no? Intento ir de esa especie de fraseología a la moda que es, la pasamos muy bien, somos una gran familia, nos queremos mucho, nos asistimos mutuamente unos a otros. En general en las filmaciones uno lleva la carga de su vida cotidiana que por otra parte no hay por qué evadirla ni simular que venimos de momentos de calma chicha. Tiendo a pensar en el otro actor como el hombre que en escena me ayuda a trabajar. Aceptar la presencia del compañero, su mirada, escuchar lo que dice, estar permanentemente en pos de la situación. Si de pronto el primer plano me toca a mí, cuando tengo que hacer el plano de él no me voy a camarín y pongo a otro, me quedo yo. Quiero que me mire, que me vea, que escuche mi voz, que escuche mi respuesta. Y cuando eso ocurre como código y se lo respeta ocurren cosas muy lindas. Cuando uno se encuentra con directores que tienen proyectos claros y concretos, que saben que quieren filmar, que filman cosas interesantes y atractivas, que no pintan el mundo color rosado sino que lo desmenuzan sin hacer de eso un muestrario psicótico ni mucho menos para hacer una película de verdad, basándose en el cotidiano y rotundo realismo, en general los elencos se suman mucho a ese tipo de energía en pos de lo que llamaríamos un afán superior. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!